Existe una película de bolsa llamada The Big Short que fue publicada en el año 2015 y que fue protagonizada entre otros por Michael Bale y por Brad Pitt. El hecho es que para mí, desde mi punto de vista, es la mejor película de bolsa y está muy allí al lado, por ejemplo, de Wall Street 1987 y es la mejor al momento de explicar cómo ocurrió, cómo se generó la burbuja de las hipotecas subprime que explotaría entre el año 2007 y el año 2008. El hecho es que dentro de esta película, el protagonista o uno de los protagonistas es el Dr. Michael Barry, que en el año 2005 pronosticó que caería de manera brutal el mercado de hipotecas ninja o de hipotecas subprime. Esta jugada le resultó genial, aunque tuvo que sufrir en el proceso, pero el hecho es que Michael Barry, que se hizo famoso en Wall Street por ponerse corto contra las hipotecas subprime, ahora mismo se ha puesto corto contra las acciones de Tesla y es muy interesante porque las acciones de Tesla están en máximos históricos. Vamos a analizar esto y quédate hasta las conclusiones. Comenzamos. El Dr. Michael Barry, quien fue representado por Christian Bale en la película The Big Short del año 2015, dijo a mitad de diciembre que se estaba poniendo corto sobre las acciones de Tesla. Hasta ahora esa apuesta no va muy bien, por decirlo menos. Pero Barry ha utilizado su cuenta de Twitter para recordar a sus seguidores que su gran apuesta sobresaliente contra el mercado inmobiliario en el año 2007 también comenzó muy mal. Barry es un excedente de fondos de cobertura que ganó notoriedad en Wall Street al predecir y aprovecharse de la crisis hipotecaria subprime del año 2008. El Dr. Barry dijo el pasado 1 de diciembre y lo tuiteó que se está poniendo corto sobre las acciones de Tesla. Pero desde esa fecha Tesla ha subido otro 48%. Pero Michael Barry dijo el jueves que todavía está convencido de que la historia de Tesla terminará muy mal. Él se está subiendo al auto de las operaciones cortas, al mismo tiempo que otros osos de Wall Street han tirado la toalla y han perdido muchísimo dinero. El jueves, RBC actualizó a Tesla de bajo rendimiento a Sector y elevó su precio objetivo desde los $339 hasta los $700. El viernes, Evercore East actualizó a Tesla desde bajo rendimiento a Inline e inició un objetivo de precio hasta los $659. Las acciones de Tesla han aumentado más del 500% en apenas ocho meses, desde que el CEO de Tesla, Elon Musk, tuiteó que el precio de las acciones está demasiado alto. Cuando dijo esto, Tesla cotizaba aproximadamente a $250. Como lo acabamos de comentar, Michael Barry está corto sobre las acciones de Tesla. De momento está sufriendo muchísimo porque si él se puso corto, tal como lo anunció a través de su cuenta de Twitter a principios de diciembre del año 2020, es muy probable que esta operación corta se haya realizado entre los niveles de $611 dólares o $640 dólares. Si es así, y ya que el precio de cotización de Tesla concierre al viernes 8 de enero del año 2021, ya que ese precio de cotización cerró el viernes a $880 dólares, esto lo que quiere decir es que en este momento esta operación corta de Michael Barry le está generando una pérdida aproximadamente del 44%. Recordemos que es una operación corta. Una operación corta es una transacción a través de la cual, primero, como inversionista o como trader, llego a la conclusión de que el mercado o que el activo que es de mi interés va a comenzar una tendencia bajista. Entonces yo me puedo beneficiar de esa tendencia bajista vendiendo aquí al principio de esa tendencia, vendo por ejemplo a $100 dólares y a medida que la tendencia se desarrolla yo comienzo a ganar dinero porque va bajando el precio y si en algún momento esto que yo vendí a $100 dólares cotiza por ejemplo a $50 dólares, vendo a $100 y compro a $50. Este diferencial es beneficio. De eso se trata operar en corto. Para operar en corto yo tengo que utilizar derivados financieros como pueden ser las opciones sobre acciones, los futuros sobre esas acciones o los CFDs sobre estas acciones, aunque aplica para cualquier tipo de mercado. Antes de continuar, recuerda que este año tendremos el Summer Camp Ibiza versión 2021 que consiste en que durante cinco días de manera presencial ustedes y nosotros estaremos alojados en una mansión de lujo en Ibiza y durante estos cinco días estaremos recibiendo educación financiera, entrenamiento en temas de inversiones y en temas de trading. Si crees que yo puedo ser un buen profesor para ti y si crees que puedo ser un buen mentor, este entrenamiento que es presencial de cinco días seguramente es para ti. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Solamente nos queda una plaza, ojalá sea la tuya. El hecho es que Michael Barry está corto y en este momento está perdiendo hasta la camisa, está perdiendo muchísimo dinero. Esto me lleva al siguiente análisis. Podría ser que tu análisis o tu estrategia es la correcta, ya sea que partas desde un punto de vista fundamental o ya sea que partas desde un punto de vista técnico. Si me lo preguntan, yo estoy de acuerdo con la estrategia de Michael Barry, como veremos en esta imagen, que es una radiografía con los principales ratios financieros más actualizados de Tesla. Tesla desde el punto de vista fundamental está sobrevalorada. Es decir, la realidad de sus números no encajan con la cotización de sus acciones. No encajan. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en algún momento? Que en algún momento del futuro próximo, o quién sabe si será futuro lejano, la realidad se impondrá sobre esa cotización. La cotización buscará a la realidad. La cotización aterrizará en la realidad cuando las expectativas del mercado, que en este momento están muy elevadas, cuando esas expectativas no se materialicen. Entonces, como se muestra en esta imagen, esas acciones probablemente están muy sobrevaloradas. Si me lo preguntan desde el punto de vista técnico y gráfico, en este momento, 8 de enero del año 2020, está ya en sobrecompra. Es decir, desde el punto de vista técnico, yo le pondría mi bendición a una operación corta. Aunque, ojo, es mi opinión. Y así como los médicos también se mueren, o así como a los médicos también se les mueren pacientes, pues yo también me puedo equivocar en mis opiniones. Esa es una opinión personal, no es un consejo de inversión o una sugerencia de inversión o de trading. Es simplemente mi opinión. Pero el hecho es que, según mi opinión, esto ya está en sobrecompra. Y aquí ya estamos muy cerca de estar ante una oportunidad de operar en corto. Pero estamos al 8 de enero del año 2020. Michael Barry se puso corto a principios de diciembre. Y a partir de ese momento, las acciones han subido un 44%. Está perdiendo muchísimo dinero. Se ha equivocado en el market timing. Igual que le ocurrió con las hipotecas subprime. Él llegó a la conclusión de que el mercado hipotecario en los Estados Unidos caería. Llegó a esa conclusión en mayo del año 2005. Y el mercado solamente vino a caer en el año 2008. En el Interim, él tenía que pagar las primas sobre los seguros de los CDS. A través de los cuales él se había puesto corto sobre las hipotecas subprime. Casi entra en bancarrota. Porque, aunque la estrategia era la correcta, se había equivocado en el market timing. De hecho, algunas estimaciones indican que él estuvo a apenas dos meses de quebrar. Es decir, de perder todo el capital de su fondo de cobertura, que se denomina Xion Capital. Al final, las cosas salieron bien. Pero este error en el market timing le pudo haber costado todo su dinero. El de él y el de sus inversionistas. El market timing es muy importante cuando estamos hablando de especulación. No de inversión. Cuando estamos hablando de inversión, lo importante es que siempre estemos invertidos. Cuando estamos hablando de especulación, ya que estamos haciendo referencia a una operación con apalancamiento, el market timing lo es todo. Y si te equivocas en esto, probablemente perderás muchísimo dinero. Como siempre, si este tipo de videos son de valor para ti, si estás aprendiendo con nosotros, recuerda dejarnos un pulgar arriba. Queremos crecer esta comunidad. Por lo tanto, compártelo en tus redes sociales. Y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar nuestro curso gratis de bolsa. Te dejaré un link aquí debajo. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Lo solicitas y lo enviaremos por correo electrónico. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau. 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 Préz-lenav além de las redes sociales. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina